El Espíritu Santo Dice el Señor Que te va a bendecir no solamente En unción en la palabra Sino con señales poderosas Dice el Espíritu Santo Que te va a usar como una unción de sanidad Pero también te va a usar como una unción de milagros ¿Dónde es sanidad? ¿Dónde es milagros? Dice el Señor Que antes de haber manifestado estos tones Dios va a capacitar tu fe Va a levantar tu fe Porque para que vea los tones de sanidad y milagros Tiene que tu fe será aumentada Dice el Espíritu Santo Vas a pasar una pequeña tribulación Pero esto será para aumentar tu fe Dice el Señor Ahí verás mi gloria Y verás lo que yo voy a hacer Dice el Señor El desierto no es para morir El desierto es para bajar en el poder En el desierto se muere la carne Pero se levanta el Espíritu Santo Ahora, si el Señor te está hablando estas palabras Pero estas palabras son Si tú eres De apellido Santo Santo ¿Cuál es tu apellido? Santo Aleluya 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 clemoso rey Y escucho Naichi 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 Aleluya padre, gracias así que necesitaba interpretación del mismo vamos a hablar de Dios se cae vivo a todos y se levanta tus manos al cielo ya lo está haciendo porque es que Dios está en el control bruma sea porque lo que te dicen que iban a ver sobre ti ahorita fue más lluvia lo que viene ahora es fuego tiene una llama de Dios terrible ahí viene, ahí viene, mira como lo vuelve padre, abre los ojos espirituales de la iglesia para que vean las llamas de Dios me están volviendo dándole vuelta así dándole vuelta así, está dando vuelta mira como lo está abrazando mira como lo está rompando, lo está corriendo el fuego de Dios ay salada, ya aquí se le va ay prepárate que llegó tu tiempo llegó tu hora ¡ah! ¡pomente a Dios mío! ¡agárralo que se me dio! ¡sálte a la máquina! ¡ruma callada, allá! ¡aquí afuera la mala, Dios! ¡siento la gloria de papá Solano! ¡ahí, ahí, 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 ahí! con el espíritu y mundo suelta los cuerpos ahora con el espíritu y mundo suelta los cuerpos ahora ¡ah! 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 se rompe la cadena Y además Hay un demoro que te persigue mujer Hay una sombra Que te viene siguiendo, te acecha Te charaltea Y está pendiente de ti buscando a ver cómo puede destruirte Para ahí se despide usted Llegué a tiempo para romper Obasí en el país Solo va Para que esta deja Y solo coma La gloria de Dios ahora Ahí viene, ahí viene Algo se va a romper Mira lo que está haciendo Dios ahora Se rompieron las cadenas Hacen libres por completo Para que pueda glorificar a Dios Hasta el final Y esa fechanza del diablo Se va Se va Llegué 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 Suéltala Y mato con tu socorro Llegué 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 Se rompen las maquinaciones de Satanás, se rompen las maldiciones del diablo, se rompen los hechizos, los envíos. Ahora, 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 mire hermano, algo está pasando ahora. Y a paso, a la base de Satanás, se la va, se la va, se la va, se la está diciendo, se la va. Te va, te quedamos sin fuerza, se va, suéltala, se va de este cuerpo, se acabó tu casa, se acabó tu jugada. ¡Ven con el nombre de Jesús! ¡Idi ordeno que la suerte! ¡Feliz! 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 se va a ver un pecado ahora mira, se va a la demoniadora ve una estama como un moro negro que va saliendo de España de ella si la va a caer, si la va a caer, si la va a caer muera, muera, muera y avanza hoy y yo proclamo el milagro sobre la familia pero primero liberta esta mujer mal, salario, rey, sepulte el truco a causa de abusión cuando yo diga su nombre ayer se llama Dios que se va a los demonios, se va a la opresión, se va a la malicia se va, se va, y esos niños guerreros ganan todos los temas, proclamo la palabra de sanidad sobre ellos ¡Ahora! ahí viene, no sé lo que le estoy diciendo hermano que los diga su nombre a la que se llama Dios esta muchacha quisiera servirle a Dios de corazón pero como que no puede, porque tiene unas ataduras que se van a romper ahora ahí va, ahí va, ahí va que lo veo a la vida a esta muchacha, ya no la ha matado de matar pero suicidio estoy pidiendo una visión a esta muchacha estás pidiendo un asunto veo como si como si el Carlos quisiera quitarle la vida a ahora ella misma ruajay, que me ha ha de malista, que juro se demore a suicidio, se va ahora esa depresión se va ahora el pobre es el capazo, te llamo por tu nombre, suéltala 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 cuando diga su nombre a la que se llama Dios ahora ahí vamos suéltala a su nombre ruajay 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 le pregunto y Dios te está usando para que sepas que soy yo, dice Dios para que sepas que te estoy hablando, que quiero hacer cosas grandes contigo, dice Dios y que no dudes de lo que yo deposito a ti yo estoy oyendo un apellido aquí estoy escuchando un apellido aquí estoy escuchando un apellido aquí va a la arriba ay 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 papá escucha ay 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 qué está dando por ella, pero las leyes que me están agarradas hoy yo estoy leyendoということas ¿Están escuchando que todavía siente el don de interpretación de lengua? ¿Eso está en la Biblia? Dios te va a decir Todavía hay gente que tiene ese don ¿Está más tú, sí, sí? Veo Veo Yo no te voy a decir lo que yo me dijo nada de ella Pero te voy a decir lo que yo me mostro cuando le señale Veo Veo un hombre Fuerte Espiritual Estoy hablando espiritualmente Estoy viendo un hombre ahí Yo soy hombre Un demonio Yo veo como ese demonio Se mete por el mismo medio de ustedes Y ese demonio va a tratar de con mucho respeto de los dos Con mucho respeto Con mucho respeto Va a tratar de hacer de que todos los dos Y eso es lo que él quiere A distancia Y lo quiere así Pero hoy Vamos a ponerle un stop a ese demonio Y vamos a cancelar la maquinación que está trayendo Para tratar de romper su familia Yo quisiera Yo voy a dar por todo el niño Padre en el nombre de Jesús Envígelos Cúbrelos Hay una niña también Amén Rai los niños Porque quiero hablar por los niños primero Para poder hablar por ellos Amén ¿Cuánto tienes prisa aquí? Amén Qué bueno La prisa es del diablo ¿Cuánto más la van a decir? Amén Padre bendícelos Cúbrelos Protégelos Guarda sus vidas Manténlos en salud Cubre su familia Úsalos a ellos también Papacítalos de tu sabiduría En el temor de tu Espíritu Santo Y llévalos A ver tu gloria Enseñales Tus misterios En el nombre de Jesús Y dícelos Con salud Con lectura Que crezcan el conocimiento Y el sabiduría En el nombre de Jesús ¿Habrá alguien aquí que tiene ese apellido? Lleva arriba Ah ¿Dónde está? Santo 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 ¿Dónde está bien? Venga para acá El que tenga ese apellido Santo 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 Dios sabe todas las cosas Dios es así Vájala para el Señor Su nuevo arreglo Hay un talento de Dios en tu vida Bendito Dios Aleluya En tu garganta veo llamas de fuego Pero Dios me dice que te diga que tienes que sumergirte Profundo Con él Yo ahora salgo apenas tomando tus cantadores Y Dios quiere que te sumen Que te zambullas Que bucees Porque los peces grandes y la bendición de él está abajo En lo profundo Dios te quiere llevar a unos niveles de poder especial Yo no te conozco Yo no te conozco aquí a prácticamente a nadie Es la primera vez que yo vengo aquí en inglés Pero yo me dice que te va a usar hablando el lenguaje mientras vas adorando Pero tú tienes esposo Yo me loco con tu esposo ¿Dónde es tu esposo? Miguel, vente acá, papá Espíritu Santo Santo, tuve el divino Le mando Ristecan, tuve el divino Álvarez Los míos ¿Alguien puede alabar a Dios? ¡Los míos! ¡Paisa! Voy a hablar por ti ahora Y después por ellos Y después vamos a hacer una oración Por cada uno de ustedes No se preocupen Siento que todavía hay gente Se le van a romper unas cadenas Todavía falta Y luego vamos a orar por el bautismo De Espíritu Santo ¡Adiós! ¡Alabas y alabas! ¡Adiós! 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 una medición económica económica monetaria yo lo siento estoy hablando de lo que estoy viendo estoy viendo que hay una bendición un crecimiento espiritual sobre tu vida te voy a levantar de la madrugada para que hables conmigo fuertemente vas a sacar un tiempo conmigo y no temas porque yo soy que te voy a fortalecer pero será grande las bendiciones que vendrán para abajo por lo que va a ser el Espíritu Santo dice que los cuatro están en un momento ahí viene ahí viene ahí viene saludando a Dios ahí Espíritu Santo en el nombre de Jesús ven sobre ellos sopla se va sopla sobre ella yo me voy a mostrar en fuego ahí es en fuego ahí es en fuego la que está cerca de ella como Dios no hay también porque la llama de Dios está fuerte Dios mío tengo que cambiar las mujeres aquí se me dio Dios ¡Ahhh! ¡Si! ¡Yuma! ¡Subirá! ¡Esto es la lengua de fuego! ¡Pa' que pere espiritualmente cuando pasa! ¡Ay la vida! ¡Ay la vida! ¡Inhalante! ¡Ay la vida! ¡Ay la vida! ¡Ahí Dios mío! ¡Ana la Masapa Shit! ¡Déjame a verte con usted! ¡Déjame a Dios! ¡Déjame a Baya! ¡Déjame a la!!! ¡Déjame a Baya! ¡Déjame a Baya covetirán! ¡Déjame a Ja Rayak! ¡Déjame a Baya voz! ¡Déjame a Baya voz! La palabra bendición van de ahí. dejo, voy a ir a por ti, por ti, para acá, várate, yo no te voy a tocar, dejo la palabra bendicioso de ti, y va, hay un maseque, porque hay días que llueve, y está bien, y ya va a ser, y ya hay misiones, mira como están yo moviéndose aquí, y ya va a ser, pero hay días que sale el sol, y no hay lluvia, y por eso que se seña todo, pero no se seña acá, porque el sol es necesario para que la planta crezca, ahora, para que el árbol se vuelva fuerte, ahora va, mire como lo canta Dios, salga, 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 salga ese corazón, salga ese cuerpo, ahora, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, si es para que Dios se ve la manqui, se la grabó, 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 un espíritu, un espíritu, un espíritu de muerte, pero antes de eso, de una situación que se va a levantar, hoy, eso se puede cansar, yo no quiero decir lo que yo me está mostrando, pero siquiera afuera alojado, porque no me gusta, nadie tiene que saber lo que yo me está mostrando, pero hay una situación que se quiere suscitar, así, como esas cosas que ocurren así, pero ¿qué pasó? ¿cómo? y todo el mundo sorprendido, ¿cómo? y eso es lo que quiere el diablo planificar, pero Dios, antes de que el diablo ejecute su plan, Dios te está diciendo, afirmate porque Dios te ama tanto y tú no tienes una vida, ¿cuánto? y lo que Dios tiene para mí, no es tan rendido allá, ni acá, ni que el diablo te encierre por allá, ni tampoco que te encierre bajo tierra, porque estoy viendo cuatro paredes, y uno más pronto, ahí no voy a decir, yo sé lo que estoy viendo, tú sabes lo que Dios está hablando, no sabes que Dios sabe quién tú eres y Dios te conoce, pero oye, y ahorita empezando el culto, ahí dice que me invitan a uno, que Dios revela, que Dios saca los pecados, Dios saca las maldades, Dios saca los cultos y también trae la bendición, muchas gracias a la verdad, Señor, ¡Aleluya! Dios tiene un llanado, oye lo que Dios te dice hoy, si tú aprovechas esta oportunidad y no te olvida y te aleja y te aparta y te cuida, Dios tiene un llanado el angelístico, te veo mirando por los estados, mirando por los estados, mirando por diferentes lugares, te veo mirando pasajes, pidiendo y viniendo, llevando palabras y trayendo el testimonio, eso es lo que Dios quiere para ti, y no es a largo plazo, yo quiero llevarte la prisa, pero tienes que empezar a someterte, si tú haces caso a la voz de Dios, tú estás que detener, puede ser que hasta un día estemos volto, yo no sé, pero a él lo Dios va a hacer, a la gloria de Dios va a esta obra, el Espíritu Santo cancela la muerte, cancela la cáncer, cancela los traes, ¡Diablo mentiroso! ¡No lo vas a hacer! ¡No vas a hacer lo que tú quieras con él! ¡Yo te clamo esta vida para Cristo! ¡Y a este muchacho! ¡Y a la coco! ¡Y a la boca! ¡Y a la boca! ¡Aita! ¡Y a la boca! ¡Ay eres! el poder de Dios muchacho la gloria de Jehová se va a quemar el fuego ¡Gida! Dios mío, mira esto ¡Gida más a la ¡Gida más a la de cristal enterraste! ¿Ve a esa comunión? Ve a un personaje vestido de blanco que viene caminando por encima de la iglesia, encima del pueblo encima de la gente ¡Gida los demás caminan! ¡Su patas se mueven como el viento! ¡Gida más a la orquesta! ¡Dice el Señor que va a romper la maldición ahora! ¡Espíritu Santo! 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 ¡ Kristín sea Dios! Ahora, se manifieste en el país, ¿no? Entonces, Jesús, voy a decir una vez que esa soga negra que está amarrada en el encima de esta muchacha, yo me muestro a veces las cosas así, de diferentes formas, y así lo sé cuando hay ataturas y cuando hay cosas que tienen que romperse. Estoy viendo una cuerda, una soga negra, negra, podrida, se le resuelve a esta muchacha, eso se llama yugo, y yo se va a pudrir ahora aquí. Muchacha, en el nombre de Jesús te va a liberar, hijo ahora. Hay cosas que tú has querido dejar y no has podido, pero hoy se va a romper, te vas a liberar con la opción de Dios aunque sea que no quiera, aunque Satanás no quiera, aunque no quiera, aunque él no quiera, ya va a sol, en el nombre de Jesús, se libre. Ahora, ahora. ¿Por qué no hay nadie? ¡Para, para, 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 para! ¡Libre de todo a padre! ¡Libre de todo el no! ¡Muy nada, compadito! Venga como la toma Dios, venga como la toma Dios, venga como la toma Dios, venga como la toma Dios Espíritu Santo, tócalas, tócalas Tócalas, tócalas Tócalas Que necesita tu voz Está bien Espíritu Santo Va a tocar tu vida ahora Ahí es Y la, a la gente Parapasite, recate, 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 recate ¿Está su familia? ¿Está su familia? Madre hija ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es los ojos? Así que, así que trabaja la madre Tú no sabes que tú trayendo a tu hija aquí la estás librando de alma Quedó una trampa de Satanás Esta muchacha caminando y luego que está en una trampa Un hoyo Parecía la tierra está firme pero cuando caí se hunde Tienes que obedecer siempre a tu papá y a tu mamá, a tu padre Dile que la veo una trampa Porque si no, no entendí una trampa Que ella no está viendo eso, pero Dios sí Y Dios te está guardando de esa trampa Porque te ama mucho Sus propósitos debían cumplir en tu vida La obediencia La obediencia Es necesaria Para poder crecer Y ver la bendición de Dios siempre La gente con obediencia Aunque a veces te cuesta Pero sea obediente siempre Y verás lo que yo voy a hacer contigo No habrá puertas cerradas para ti No habrá caminos cerrados para ti No habrá un no Sin vueltas inobediencia Mantente ahí Y verás lo que va a hacer Recollo Te recaso Te recaso Te recaso Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor al próximo rey y él tuvo que preguntar el profeta en la escuela hay un muchacho poseído por sanar te va a tirar el ojo el gancho izquierda y derecho debe estar pidiendo eso es lo que quiero decir alabra el hijo de adoro para que no tochen el futuro los dos alabra el hijo de adoro porque lo que Dios tiene contigo es poderoso el Espíritu Santo es madre ponga la mano sobre su vida y yo de cambio ordeno en el nombre del profetizo que la misma opción que va a tocar a usted la va a tocar a ella ¡Gracias por ver el video! más hasta la santa y las bendiciones que están encargando que Dios las ha querido desatar sobre ustedes pero hay situaciones que han encargado bendiciones si tú supieras que esas bendiciones son tan necesarias para ese momento si vas a su autorotista más hasta aquí síganme que tienen cosas poderosas como ustedes pero ahí están cayendo lo tienen que romper ese está cayendo a la va orotí, nasteí a meto, le sheke a mando, le hekis a mando, le hekis, guía a mando, le hekete, mirá a mande, le hekos, le hekete y se ante la basaya una a a a la pero al cante de Aba, al cante de Baxi. Y en Salabá, salabá, por los contoros bocheta, dice el Espíritu Santo, hay un perdón que tienes que brindar. Dice Dios, gritándote, ablandecimiento, dice el Señor, que es necesario que avance, porque hay bendiciones que se están por ti te robás, hay un perdón que tienes que brindar. Hay asuntos que hay que reconciliar, dice el Señor, porque al alza te pedido tu bendición, tu bendición. Lo he hecho más para ti, dice el primero que te pediste, pero tienes que hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. Y verás lo que va a suceder. Cosas que las tres se van a dejar sobre mí, tu casa va a propelar y la bendición se derramará. Yo veo y escucho la palabra perdón, y escucho la palabra reconciliación. Dice el Señor que hay un perdón, hay un perdón que tienes que brindar. Ay Dios mío, qué problema. Se buscó el infierno para ustedes ganan eso. Porque si el Señor ya no quiere tener gente dividida. Pero un reino dividido contra sí mismo no prevalecerá. Entonces, hoy es un día para aprovechar este momento de Dios. Y ustedes saben que el Espíritu Santo está hablando. Y usted veo a mí que hay una opción bien fuerte de liberación. Pero hay algo que ha detenido la bendición de ustedes. Usted está recibiendo y nos indica que Dios quiere darle algo a hacer. Porque eso va a traer la bendición fuerte sobre ustedes. Ustedes mismos se van a sorprender. Oh, yo te aseguro que un día ustedes van a ver y van a santificar. Lo que Dios está haciendo está fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El de repente de Dios va a estar sobre ustedes. De adelante. 3 4 4 5 7 8 Y esas bendiciones que están detenidas Dios pueda ejecutar lo que tú estás hablando Y que esa bendición sea desatada Pero en grande Y ellos mismos se queden por la boca abierta Y tengan que certificar A todo el punto lo que tú hiciste De nombre de Dios